Yo para la barra, para que sean más felices. ¿Cómo? ¿Que yo pague? No entiendo. Aquí no pones cupones. Si no pagaba. No me acabes aquí. Es que somos así. Nunca tenemos amistades que se aman, se odian. ¿Sí? ¿De cuántos años? Una casa gigante que veo desde un avión, en los ojos perdemos por ti. Gracias.